Música Mira ya tan necesario que hablemos como debiendo porque ya estoy aburrido de hacer el papel de acorde me dirás si es un calvario te lo hago con franqueza sacarte de la cabeza al marrón de mandar que si no vas a arrancar con dos mil chaveras piezas Si caigo una noche en curva suena en finja la pilota y me grita, finja y ponga basura, rayo a la burga hasta que un día la zurda de este coso cae bien baja va a empezar a dar baraja y entonces va a salir y en el rato te voy a mandar vestida con una mortaja hay que ser recio con la mina mi dueño soy mi dueño soy de atorrar cuando se me da la gana ni batirme que en la cana hiciste para morfar y si vuelvo a destruquear el almacén de la esquina dejó de ser gente fina y ya ni el diablo te aguanta y en la cana y en la cana y en la cana y en la cana como si fueran gallinas y en la cana y en la cana y en la cana y en la cana con mi manera de ser ya mismo puedes volver con tu mamá desgraciada aquí aquí mando yo señora y oiga lo que estoy batiendo así que venga sabiendo quien es el que ronca ahora y la espalda sobradora lo escucho por mucha cancha le hizo hacer la pata ancha y sin decirle a Tajete le partió el ciruja el mar con el fin de la plancha ¡Bravo! ¡Bravo!